PASCO POOLS PASCO en la Apple App o Google Play Store. La aplicación le permitirá enviar su solicitud de servicio desde su dispositivo móvil y obtener las últimas noticias de la ciudad. ¡Descarga ASPASCO hoy! Los programas de asistencia de servicios públicos y de alquiler ahora están disponibles para las familias que calificaron que han pasado por dificultades económicas debido a la pandemia. Los programas proveerán pagos de alquiler y servicios públicos vencidos o utilidades. Visite el sitio web de la ciudad para obtener más información.